La mujer que perdió a su bebé recién nacido en el hospital distrital de Capiatá fue trasladada de urgencias al hospital materno infantil de San Pablo. Sus familiares denuncian que hubo negligencia en la ciudad de Capiatá al no atender todo lo que la mujer decía incluso en el momento del trabajo de parto. El padre del bebé fallecido asegura que la pérdida de su hijo y el mal estado de salud en la que se encuentra su esposa tiene que ver con la mala atención que recibió en el hospital de Capiatá. Por suerte ahora ya salió de peligro mi señora, por suerte le trajimos acá, se solicitó el traslado, gracias a nosotros otra vez porque nosotros solicitamos la inspección de mi señora y los médicos forenses se acercaron y le chequearon y definitivamente encontraron mucha irregularidad en ella y gracias a eso también se encontró un líquido fuera de su útero pero que ponía en riesgo su vida así como todos sus órganos. Ella me comentó que sufrió mucho maltrato, inclusive un doctor se subió encima de ella para sacarle al bebé forzosamente y a causa de eso ella sufrió un desgarre muy importante. Romina Viveros está bajo observación y en las próximas horas sería sometida a una cirugía. La pareja debe costear las intervenciones y ya no tienen recursos. Primero le van a controlar la infección que tiene y después si el líquido sigue ahí le van a hacer la cirugía. Mi familia me está apoyando en todo pero tampoco puedo abusar de ellos. Y estoy mintiendo todo lo que me queda. Prácticamente ya lo perdí todo. Bienvenidas a la ayuda de las personas que nos quieran ayudar. Mi número personal es 866106796.